La Sunafil busca que empresas cumplan con el pago de los beneficios laborales como las ganancias que obtuvo su empleador tras cumplir con brindar su declaración de ingresos a la Sunafil. Adela Galindo, intendente de Sunafil en Cajamarca, dio a conocer que la institución ha iniciado un proceso de fiscalización, esto con la finalidad de que las empresas puedan cumplir con pagar los beneficios económicos a los trabajadores. Trabajador es un tema importante como es la distribución de las utilidades. El Decreto Legislativo 892 establece la obligación de las empresas que generan rentas de tercera categoría a distribuir una parte de sus utilidades, de sus ganancias. Pero ¿cuándo lo deben repartir? Una vez que presentan la declaración jurada del impuesto a la renta, que establece su NAD, establece unas fechas de acuerdo a su último número de dígito del RUC, presentan, digamos, por ejemplo, lo presentan hoy día la declaración jurada y tienen 30 días para realizar el pago o la distribución de las utilidades a sus trabajadores. La representante de Sunafil detalló que las empresas deberán compartir con sus trabajadores las ganancias obtenidas en el año. Esto trae a rendir la declaración de ingresos ante Sunafil. Deben repartir el 8%, que se distribuye de acuerdo al número de días laborados por los trabajadores y de acuerdo a sus remuneraciones percibidas. Pero ¿quiénes tienen derecho? ¿Todos los trabajadores? Sí, todos aquellos que han cumplido una jornada máxima de trabajo o una jornada parcial, que se les paga de manera proporcional. Finalmente, la funcionaria instó a las empresas a cumplir con el pago de este beneficio, que va en bien tanto de los trabajadores como de la misma entidad empleadora. ¡Gracias!